La norma 046 que permite el aborto sin denuncia penal que compruebe abuso sexual genera impunidad y discriminación desde el punto de vista de la diputada federal del Partido Encuentro Social Normadid Martínez Guzmán, quien denunció que las autoridades de Jalisco han aplicado la norma a diestra y siniestra. Afirmó que se están aplicando incluso abortos contra bebés de hasta 18 o 20 semanas, pues a veces las adolescentes abusadas van llevadas de la mano por su mismo agresor. Recordó que en 2016 hubo 996 violaciones sexuales. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades ministeriales y judiciales? Bueno, siete sentencias a los violadores. ¿Cuál fue la respuesta de la Secretaría de Salud ante estos hechos? Cito textualmente. Conforme al protocolo, les entregamos medicamentos para que las mujeres puedan abortar y no tener el producto de la violación. Para el Partido Encuentro Social, este panorama y la respuesta a las autoridades federales, estatales y municipales en Jalisco, al impulsar la norma 046, es un terrible acto de irresponsabilidad e ineptitud. Explicaron que esto se trata de discriminación doble, ya que al bebé se le menosprecia llamándole producto por no tener 12 semanas y se le trata como ciudadano de segunda por no haber tenido la fortuna de ser gestado en un hogar estable, sino a raíz de una violación en la que él es el menos culpable. Que deja impune al violador, daña irreversiblemente a la mujer física y mentalmente y deja una percepción social de que el problema de las violaciones está siendo atendido, matando a un ser humano como respuesta. Y realmente el problema de las violaciones en nuestro Estado no ha tenido ninguna atención como debiera. Llamaron a que las autoridades se dediquen a abatir los índices de inseguridad y persigan a los violadores en lugar de andar promoviendo abortos y piden a las mujeres que denuncien los abusos sexuales y no guarden silencio ante esta situación. Además, que a las mujeres mancilladas se les atienda psicológicamente y a los bebés en vez de ser ultimados, mejor sean dados en adopción. Con imágenes de Antonio Campos. Para Señal Informativa, Julio Ríos. Gracias por ver el video.